Asegura Tesorera Municipal que se mantienen pláticas con la CFE para hacer ajustes por recientes incrementos en sus tarifas al Ayuntamiento. Juanita Alonso Marrufo explicó que dados estos incrementos por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el consumo por luminarias, se iniciaron pláticas para llegar a acuerdos por el adeudo que se les quiere cobrar al Ayuntamiento. La Comisión Federal de Electricidad recauda un derecho de alumbrado público que se cobra a todos los usuarios. Con este derecho de alumbrado público se cubre parte de lo que sería el servicio público en edificios y en avenidas, que desde hace ya mucho tiempo había sido suficiente para cubrir este consumo. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad argumenta que hay muchas empresas que se han estado amparando en contra de este derecho y ellos alegan también que su recaudación por concepto del derecho de alumbrado público ha disminuido y eso ha provocado que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a cantidades mayores de pago por este concepto. Dando la explicación de que este ajuste se busca hacer con la CFE, será por medio del ahorro que no se ha visto reflejado hasta el momento por luminarias ahorradoras de energía instaladas por el Ayuntamiento. Alonso Marrufo dijo que esta será la vía para que no se tenga algún adeudo e inclusive de haber alguna diferencia a favor se les devuelva al Ayuntamiento. Estamos en trabajos con la Comisión Federal de Electricidad, estamos conciliando porque también el Ayuntamiento desde el inicio de la administración ha realizado obras que se han puesto luminarias en las avenidas principales que son ahorradoras y nosotros no hemos visto reflejado este ahorro en el consumo. Esto es lo que se está trabajando con la Comisión Federal de Electricidad, se está conciliando todos estos datos para poder ya tener una cantidad precisa de lo que se adeude. No, en realidad se estuvo manejando por parte de los medios una cantidad bastante elevada que supuestamente el Ayuntamiento adeudaba, pero no es así, el Ayuntamiento, bueno, la parte que se está conciliando es aproximadamente un millón de pesos, que se está conciliando ya con la Comisión Federal de Electricidad, pero no es un adeudo millonario, porque bueno, mes a mes se concilia y bueno, ha habido el recurso para realizar el pago. Bueno, en algunas conciliaciones que hemos realizado durante el 2010, hemos logrado precisamente con las conciliaciones que se han realizado que nos regresen parte de lo que es el derecho de alumbrado público. En esta ocasión, bueno, trataremos de que si hay un remanente se regrese o al menos de que se cubra lo que tenemos ahí pendiente. Por último, aclaró que la problemática que se ha estado viviendo desde hace varios días en el Ayuntamiento, donde ya varias direcciones no tienen luz y han estado colgándose de otras leñas de corriente, argumentó que es por el cambio de varios medidores y fallas que se están remediando. Es un problema independiente de este, no es con respecto al pago, es un problema independiente que hubo, pero ya se solucionó el problema. ¿También es cuestión de dinero, pago con la Comisión Federal? Cuestión de medidores y de instalaciones necesarias. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.